A usted señora Y vive por y para el que digas Y a solas llora La historia de su ayer y la memoria De amores, de placeres y locuras Que añora y no se atreve a confesar A usted señora con todo el respeto Y sin que se ofenda Voy a decirle que tengo el remedio Del mal que se queja Líese la manta, la cabeza Y haga lo que le apeteja Salga a la calle a vivir la vida Que el mundo la espera A usted señora Que piensa que la edad a hacer la moda Descubra la belleza de una arruga Es tiempo de vivir sin lamentar Y se equivoca Si dicen los demás que está usted loca Olvídese y bendita la locura Que la enseño de nuevo a disfrutar A usted señora A usted señora Guárdeme el secreto La invito a una fiesta ¿Dónde? ¿Dónde podrá saltarse a la torera Todas las barreras? Líese la manta, la cabeza Y venga no se me arrepienta Que el tiempo es oro Y se va de prisa Sin darse uno cuenta A usted señora Con todo el respeto Y sin que se ofenda Voy a decirle Voy a decirle Que tengo el remedio Del mal que se queja Bríese la manta, la cabeza Y haga lo que te hace teca Salga a la calle a vivir la vida Que el mundo la espera Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni como te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esa canción que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas Nada más te doy Como no tengo fortuna Esas tres cosas Te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella tarde Recuerdo aquella vez Ni como te vi Ni como te vi Ni como te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas Nada más te doy Como no tengo fortuna Esas tres cositas Esas tres cositas Te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Eddie Esperó Montaje Montaje Una onze Gracias.